¡Suscríbete al canal! 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 Por San Francisco y Las Vegas, Nevada En el antro me arriman puras de vulcanas Y las plenitas bien aperfumadas Allá en Sinaloa, ¡Suscríbete al canal! Me salió trabajo, me voy por un rato, me espera la clica de los emigratos No se desesperen, no se desesperen, ya vuelvo pa' atrás Pa' a seguir de parir, me voy por un rato, 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 me voy por un rato... ¡Suscríbete al canal!